Diácono de origen español, que fue martirizado en la época de las persecuciones romanas, sufrió la muerte asado en una parrilla un día 10 de agosto del año 258 d.C. en la ciudad de Roma. En la quebrada de Tarapacá, de la región que lleva el mismo nombre, se celebra todos los años la fiesta en honor al Santo Patrono, la que recibe a miles de devotos que llegan de todas partes del país, acompañados por las cofradías religiosas y sus bailarines. Esta fiesta para mí significa mucho, porque yo lo que le pedí a Lorenzo me lo cumplió. Yo le tengo alta fe porque le hemos hecho manda caminando de Guara hasta aquí, hasta la iglesia donde está Lorenzo, con mucha fe. Él siempre lo que le piden cumple, pero hay que cumplir con él también. Empieza a adonarse el pueblo, las casas, engrana la iglesia, el campanario. La gente, propiamente tal, también se prepara de diferentes maneras con sus tradiciones, en las carpas, en las casas, con los colores de San Lorenzo, amarillo y rojo, casi todo se viste eso. Nos da fe, nos da fortaleza y nos da dando nuestro empuje para seguir viviendo, porque no solo es pedir, si también es cumplir, de una u otra manera. Cada uno sabe cómo cumple. Le he pedido muchas cosas y me ha cumplido. Es del alma, es de acá adentro, que queremos a nuestro Lolo, porque la fe mueve montaña. Todo lo que yo le he pedido al santo me lo ha cumplido. Tengo una fe muy grande hacia él. Tengo una fe muy grande hacia él, que queremos a nuestro Lolo, porque la fe mueve montaña. Tengo una fe muy grande hacia él, que queremos a nuestro Lolo, porque la fe mueve montaña. Tengo una fe muy grande hacia él, que queremos a nuestro Lolo, porque la fe mueve montaña. Bien lindo, viene harta gente, que vienen de muchos lugares, de muchas partes. Es bien bonito. Primero veníamos devotos, ¿cierto? Ya con el pasar del tiempo nos fuimos incorporando a diferentes grupos musicales, a hacer música y de que tengo razón de los 12 años que ya estoy tocando la fiesta de San Lorenzo. San Lorenzo milagroso, de Tarapacá patrón y protector. Alabanzas a ti llenos de gozo, cantaremos con júbilo y fervor. El rojo y amarillo inundan las calles de Tarapacá. Es la fe por San Lorenzo la que mueve a miles de familias, quienes llegan a ocupar hasta el último rincón de este pueblo. A nosotros nos gusta mucho la alegría, el sentir el baile con un sentimiento hacia San Lorenzo, que se demuestre la alegría en nuestro baile, que todo le haga con bastante fe, que es lo que a nosotros nos hace vivir y llegar a la vida. Es inexplicable la magia que se vive en esta fiesta, llena de alegría y con un solo objetivo, venerar al santo patrono y agradecer los favores concebidos. La fe y devoción crece a cada minuto, y es que nos acercamos al gran día. Atrás queda el cansancio y el calor, y todo el sacrificio puesto para llegar hasta tus pies. Lorenzo, por fin podrás salir a saludar al transportista, al agricultor, al minero, al cargador y portador, a tus devotos y servidores, a los diáconos y peregrinos, a tu pueblo, a tu gente. Ya es 10 de agosto y el clamor de todo un pueblo se manifiesta. Levantamos nuestros instrumentos, nuestros estandartes. Arriba las banderas, los pañuelos, los globos, para despedir y saludar la imagen de San Lorenzo, que recibirá los saludos. Entre cánticos y lágrimas, la imagen de San Lorenzo es recibida en las puertas del templo, haciendo estallar de emoción a cada uno de sus asistentes. El 10 de agosto, nos unimos a la alegría de todos aquellos que se encuentran en los hospitales, y aquellos que se encuentran privados de libertad. Ustedes también están con nosotros en esta noche. La fiesta se extiende hasta el amanecer, y las muestras de amor no paran, porque nadie quiere perderse ningún momento de este largo peregrinar. ¡Viva el corazón que vamos a ustedes! ¡Viva el 10 de agosto! ¿A quién vamos a sacar? ¡Santrina! ¿A quién vamos a pasear? ¡A la alegría! ¡Viva San Lorenzo! Llega el momento en que sales a pasear por las calles de tu pueblo. El llamado de las campanas, así lo anuncian. ¡Viva el 10 de agosto! ¡Se oye por todas partes! ¡Viva San Lorenzo! 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 Se respira la alegría, la felicidad. El Lolo acompaña cada paso de sus devotos, haciendo de esta procesión una fiesta única, difícil de explicar. Se acerca el momento de la despedida. Nadie quiere dejar tu fiesta. Dándote las gracias, cada uno de tus fieles comienza a retirarse, contando los días para un nuevo encuentro. ¡Viva San Lorenzo! Hasta siempre San Lorenzo. Fe y alegría para todo un pueblo que clama por ti. ¡Viva San Lorenzo! Ke with me pecho es un hondo pesar y una tristeza en el corazón que ya se acerca la hora de mi partida, Patron. Ke with me pecho es un hondo pesar y una tristeza en el corazón que ya se acerca la hora de mi partida, Patron. que ya se acerca la hora de mi partida, patrón, de mi partida, patrón. Que se quiera mi alma, patrón, al saber de mi partida, fueron días muy hermosos, señor, que vamos a despedir. Que se quiera mi alma, patrón, al saber de mi partida, fueron días muy hermosos, señor, que vamos a despedir. Fueron días muy hermosos, señor, que vamos a despedir. Que vamos a despedir. Esa es la alabanza de mi coño, a San Lorenzo, gran patrón, martín de todos los pobres, diácono de mi amor. Esa es la alabanza de mi coño, a San Lorenzo, gran patrón, martín de todos los pobres, diácono de mi amor. Martín de todos los pobres, diácono de mi amor. Diácono de mi amor. Que se quiera mi alma, patrón, al saber de mi partida, fueron días muy hermosos, señor, que vamos a despedir. Que se quiera mi alma, patrón, al saber de mi partida, fueron días muy hermosos, señor, que vamos a despedir. Fueron días muy hermosos, señor, que vamos a despedir. Que vamos a despedir. A los ojos te volveré a ver, y con ansias te veneraré, para hacer grata tu fiesta, con amor te danzaré. En agosto te volveré, y con ansias te veneraré, para hacer grata tu fiesta, con amor te danzaré. Para hacer grata tu fiesta, con amor te danzaré. Con amor te danzaré. Que se quiera mi alma, patrón, al saber de mi partida, fueron días muy hermosos, señor, que vamos a despedir. Que se quiera mi alma, patrón, al saber de mi partida, fueron días muy hermosos, señor, que vamos a despedir. Fueron días muy hermosos, señor, que vamos a despedir. ¡Suscríbete al canal!